Hola Juan, gusto saludarte a David Espinosa de Fox Sports. ¿Cuál es el sabor de estos tres puntos? Porque vimos cómo fue desarrollándose el partido. ¿Cómo se define ya en este tipo de conversación? Y si consideras que son únicamente tres puntos o tienen un valor agregado por tratarse de deslizcarse. Hola David, perro. Gracias. Por como se dio, son los que más se disfrutan, ¿no? Pero tampoco vamos a caer en triunfalismo. Son tres puntos, no te dan cuatro o cinco. Creo que me quedo más con que retomamos muchas cosas en el trámite del juego, en la ofensiva, en lo defensivo. No sé, habría que ver la repetición del juego, pero iba a ser injusto que se empate como se fue dando el primer tiempo al partido. Pero esto es fútbol y no es desmerecimiento. Pero sí me gustó que vamos, de los últimos juegos, el segundo tiempo de Chivas no me gustó para nada, pero hemos venido en alza y acá interesa el tema de la liguilla. Entonces, eso es lo que nos ilusiona, descansar, y el día de miércoles tenemos un rival duro que está en las mismas condiciones que nosotros. Sí, es una victoria, un envión anímico para todos, para toda la afición de Cruz Azul. Pero es como veas la perspectiva. De una parte somos el rey del empate, otros dirán, lo hemos perdido, otros solo llevamos dos derrotas en todo el torneo. Yo me quedo más en el análisis del partido a partido, de las cosas buenas y malas, que eso nos va fortaleciendo y vamos corrigiendo detalles hacia el momento importante que es la liguilla. Hola Armando, no, no, hoy, como decía un ex compañero, un globo no hace una fiesta. Lo importante es el miércoles seguir creciendo, seguir viendo una mejora de lo que hoy ofrecieron los muchachos y cerrar el domingo como corresponde, porque después vienen algunas semanas de, entre comillas, descanso para cerrar como corresponde un equipo como lo escucha suyo. Hola, profesor. Buenas noches, acá. Puedo hablar desde el cargo. Durante gran parte del torneo nos había comentado que este equipo tenía que buscar quizás puntos específicos de cara a lo que se quería, que era ese estar en los primeros cuatro de la tabla. ¿Era hoy ese punto de inflexión que necesita la máquina por lo que se viene, por lo que se puede ver, por lo que se puede cerrar contra puntos? Bueno, mira, hubiéramos querido que sea contra Atlas, que sea contra Chivas, que son rivales importantes. Atlas hoy está peleando arriba en lo que es el torneo. Pero bueno, hoy se dio y creo que eso hoy más lo valora la afición que nosotros. Pero sí hemos tenido un crecimiento en muchos detalles. Ya hoy los veo mejor físicamente, como para sostener los esfuerzos. Y eso es lo que nos preocupaba. Y hoy hay que recuperarse porque ha sido un esfuerzo grande. Y vamos a ver cómo se resuelve el día miércoles, ¿no? Ante un rival distinto, con otras características. Pero bueno, hoy, como decía, se me hace mata la semana, mitad broma, mitad en serio, y voy a volver a dormir tranquilo. Última pregunta, ¿qué va a hacer? Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias al caballero de Villas. Muy bien. Hablabas en la primera respuesta de que aquí lo importante es llegar ya a la liguilla. Y parece que varios jugadores de Cruz Azul están retomando su mejor nivel justo en el momento adecuado, en el momento necesario. ¿Esa es quizás de las cosas que más te ilusionan o de las cosas que más valoras en estos momentos? Sí, sí, y es un poco jugar con la cabeza, ¿no? Nosotros somos seres humanos. A veces uno se va frustrando y piensa más en el pesimismo que en el optimismo. Y hoy nosotros tenemos esos mensajes que te da el fútbol que son subliminales. Que la gente que ha ido a selección mexicana ha tenido un rendimiento muy alto. Y eso quiere decir que estamos bien, están bien entrenados los que van a Sudamérica, lo mismo. Solo es con jugar ideas, seguir jugando, intentar jugar como equipo. Y creo que hoy de una u otra forma esa situación de tirarle ideas y situaciones hacen que el producto final sea un rendimiento alto. Hoy estuviéramos hablando de lo mismo si no hubieran marcado el penal y el partido acababa 1-1. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.